hola en este tutorial veremos cómo dibujar figuras humanas y vamos a aplicar la luz y la sombra basados en la técnica del lápiz en este caso pues vamos a trabajar con varias figuras que tienen que ver con personas en movimiento en la cual podemos utilizar un autorretrato o una foto de nosotros mismos la idea es elaborar en una hoja de blog necesitaremos una hoja de blog para poder trabajar en este tipo con la hoja de blog pues vamos a sacar previamente unas siluetas las siluetas tú las puedes dibujar las puedes calcar si así lo deseas solamente la línea y la línea muy suave con un lápiz hb o 2 h posterior a que tengamos la línea dibujada de toda la silueta pues vamos a proceder a hacer una serie de cuadritos en la cual vamos a sacar toda la escala de grises con el lápiz el lápiz que necesitamos para esta escala de grises es un lápiz 6b es el lápiz 6b pues vamos a iniciar a sacar ocho cuadros de un centímetro y medio por dos centímetros vamos a sacar ocho cuadros de esos cuadritos y esos ocho cuadritos pues vamos a iniciar haciendo fuerza en la primera parte y el cambio de cada cuadrito nos lo va a dar la tonalidad que estamos trabajando ya previamente este lo habíamos realizado con otros pigmentos y aquí ya lo vamos a utilizar con lápiz entonces vamos a aplicar el lápiz de manera que cada vez vamos soltando más la fuerza que hacemos del lápiz contra el papel eso va a producir que cada vez que nos vamos acercando hacia el lado derecho vamos aflojando la fuerza que le hacemos con el pap al lápiz con el papel y vamos obteniendo una tonalidad cada vez más clara hasta llegar a blanco entonces tendremos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho tonalidades de escala de grises que vamos a hacer con esas ocho tonalidades de escala de grises las vamos a aplicar en nuestro dibujo del modelo que tenemos entonces ahí en el dibujo en la imagen previa que tú tengas una imagen base que puede ser tu fotografía pues vas a empezar a identificar las zonas oscuras y vamos a empezar a aplicarle con la tonalidad de nuestro lápiz el lápiz debe estar muy bien afilado debe tener una muy buena punta para poder que nos dé unos buenos acabados entonces vamos a iniciar con las tonalidades que son más oscuras identificando dónde están cuando tomamos el lápiz de la parte de la parte más más cerca a la punta podemos hacer más presión y vamos a obtener unas tonalidades más oscuras cuando tomamos el lápiz desde la parte más de atrás podemos generar unas tonalidades mucho más claras entonces la idea es que vamos identificando en nuestra figura humana las tonalidades más oscuras y más claras podemos ir soltándole la fuerza al lápiz y vamos a hacer que cada una de esas líneas que tenemos de contorno desaparezca es decir que la línea no se quede notando y así podremos ir formando nuestra figura humana para este ejercicio es muy importante trabajar con el lápiz muy suave puede ser un lápiz 6b puede ser un lápiz hb o 2b las partes más claras las vamos a trabajar con un hb o con un 2b las partes más oscuras las vamos a trabajar con un lápiz 6b aquí vamos aplicando vamos a tratar de que esta línea se oscurezca un poco se desaparezca perdón y vamos quitándole fuerza a nuestro lápiz entonces vamos a ir identificando zonas de luces y de sombras y vemos en el dibujo aquí hicimos unas líneas de referencia en las cuales simplemente nos van a servir para generar el volumen primero puedo darle esta esta camiseta que estamos pintando es una camiseta gris entonces vamos a darle toda una capita de gris a todo el espacio de dibujo luego como tenemos una imagen de referencia donde nos estamos fijando como son los colores vamos a ir haciendo que esta imagen nos muestre donde son las luces y las sombras de nuestro dibujo ahí ya tenemos como una capa base pero tenemos unas pequeñas líneas que nos están mostrando tenemos unas pequeñas líneas que nos están mostrando cuáles son las zonas más oscuras entonces yo basado en esa línea puedo fortalecer un poquito y degradar entonces degrado hacia esta parte esta también la voy a degradar un poquito y voy empezando a crear las luces y las sombras que corresponden a esa camiseta aquí tenemos una línea entonces esa línea la generamos y la degradamos un poquito hacia abajo esta también la generamos y la degradamos un poquito hacia abajo así vamos generando nuestras formas esta línea que es la unión de la camiseta con el brazo va un poquito más oscura lo que va a hacer para que podamos fortalecer esa línea del brazo y volverlo un poquito más oscura en esta parte de atrás tenemos una línea más oscurita y por aquí tenemos unas líneas que se vuelven también un poquito más oscuras vamos a ir haciendo que estas líneas se desaparezcan un poquito en esta línea vamos a generar una sombra que se va a ir desvaneciendo hacia el lado izquierdo entonces esto me va generando el volumen en mi dibujo esta línea de aquí viene más oscurita porque es el cuello que va en la parte de atrás entonces cuando uno genera mira como se va dando toda esa sombra ahí aquí si nos fijamos bien en el dibujo vemos que tiene una sombrita en este lado y tiene una línea también esta que se degrada hacia la parte inferior entonces las líneas de los pliegues de la ropa siempre van a ser una pequeña línea voy a hacer un ejemplo acá va a ser una pequeña línea que se traza y se degrada cuando yo por ejemplo uno o dos elementos que se trazan y se degradan entonces voy a generar un pliegue voy a hacer un ejemplo acá como se puede generar un pliegue aquí tenemos dos línecitas y esas dos línecitas de una esta la degrado hacia afuera esta la degrado hacia afuera y ahí ya voy creando el pliegue por lo tanto es muy interesante como se va formando cada uno de esos plieguecitos en la en nuestra figura humana ahora con un poco de limpiatipos un pedacito de limpiatipos vamos a fortalecer las zonas de las luces entonces vemos que en esta parte pues tiene una zonita de luz por aquí tiene otra zonita de luz por aquí tiene otra zonita de luz entonces simplemente quitando un poco el exceso pues vamos a fortalecer como las zonas de luz para generar ese contraste entre luz y sombra de cada uno de nuestros pliegues de la figura humana que estamos realizando el brazo podemos trazar un poquito más fuerte en la línea y desvanecerla lo mismo hacia el interior y muy suave con un lápiz hb o con un lápiz de una mina dura pues podemos ir haciendo un poco la sombra del brazo del personaje que estemos trabajando y ya vamos formando esa camiseta de la figura de nuestra figura humana ahora vamos a realizar la parte del pantalón de nuestra figura humana Y vemos que hacia este lado es una zona más clara y hacia el lado derecho es más oscuro y hacia el lado izquierdo es más claro. Entonces vamos a identificar las zonas que son más oscuras, esta zona oscura nos va a servir mucho para poder en este caso trazar, yo aquí había trazado ya unas lineas que me van a servir como guía, que van a ser unas lineas que me van a determinar unas arruguitas en el pantalón, me puedo venir así y aplicarle con un poco más de fuerza, en este caso, al pantalón de nuestro personaje. Ahí vamos fortaleciendo. Mira que yo conservo estas lineas que tengo acá y simplemente delimito casi que todas las líneas que yo había hecho anteriormente, o sea, al inicio del dibujo están desapareciendo. ¿Por qué? Porque yo le estoy aplicando cada una de las tonalidades que tengo acá abajo. ¿Cómo las estoy aplicando? Con la fuerza que le aplico al lápiz. Me voy fijando también que tiene algunos pliegues y unas rayitas que las voy realizando. Y va quedando nuestra figura humana definida. Luego toda esta parte del pantalón, pues vemos que también es un poco más oscura, viene el contorno de la manito, la pinto muy suave. Y para delimitar esta área de acá con la del pie que va atrás, le tengo que hacer una línea más oscura. Esa línea más oscura la defino más oscura y defino más oscura toda esta área de todo el lado derecho. Y puedo ir obteniendo ya toda la zona de sombra de ese elemento o de ese personaje. Aquí le voy suavizando, voy trabajando con el lápiz más suave, le suelto la fuerza y voy obteniendo toda la relación de contraste y de luz y de sombra. Aquí vengo y le hago algunos otros pliegues que haya identificado dentro de mi dibujo, ¿cierto? Le fortalezco un poquito más oscuro y voy a crear esos pliegues también del pantalón para que no me quede un pantalón pues como todo tieso ahí, sino que también tiene sus pliegues, sus pequeños plieguesitos, unas pequeñas arruguitas. Y le vamos a hacer al pantalón de nuestro personaje. Y así nos van quedando esta línea de acá, si es un poco más oscura y así nos va quedando todo nuestro personaje dibujado. Esta es una manera de aplicar las diferentes tonalidades que nos dan los lápices y la escala de grises. Teniendo una imagen previa que ya hemos dibujado basados en el contorno, la cara no es necesario que quede igual en este ejercicio que estamos realizando. La cara simplemente podemos hacer un simple sombreado muy suave que me va a generar como una volumetría, ¿cierto? Me va a generar una volumetría, pero no necesariamente me tiene que quedar idéntico al personaje que estemos dibujando. La idea no es pasarle el dedo a este trabajo, pues hay una técnica que también es con el dedo, pero la idea no es que le apliquemos el dedo o difuminar con difuminos o este tipo de herramientas. Este lo vamos a dejar así, solamente. Y ya podemos ver que tenemos nuestro personaje que lleva unas bolsitas en la mano. Así entonces, vamos finalizando nuestra actividad de la elaboración de una figura humana basados en un autorretrato. Recuerden que este trabajo lo vamos a hacer basados en la fotografía de cada uno y vamos a copiar, a tratar de copiar la silueta y que sea una figura de cuerpo entero. La figura de cuerpo entero, donde se vea desde los pies hasta la cabeza. Vamos a hacer el degradado y lo vamos a hacer entonces en la técnica del lápiz. Recuerden que podemos utilizar lápiz HB, 2H y 6B para las zonas más oscuras. Muchas gracias. Gracias.